Noticias relacionadas, Beyoncé publica las primeras imágenes de su colaboración con Adidas, buscas un cambio radical para este verano. Las celebrities de Hollywood te dan unas cuantas ideas, imágenes del día. Carlota corredera posa en bañador y todo. El mundo le dice lo mismo los duques de sus ex, Harry de Inglaterra, 35 años, y Meghan Markle, 37, asistieron este domingo por la tarde al estreno europeo en Londres de la nueva superproducción de Disney, El Rey León. La alfombra dorada que se desplegó en Leicester Square, aún faltaba una visita ilustre que congregó a curiosos y fanáticos a las puertas de los famosos cines británicos. Beyoncé, 37, que interpreta a la leona Nala en el film y pone voz a varias canciones de la nueva banda sonora, llegó junto a su marido Jay Z, 49, despertando la histeria en los presentes. G3 La aparición de Meghan Markle en su primer estreno de Alfombra Roja como miembro de la familia real británica no ha sido elegida de forma aleatoria. El último gran proyecto de Disney, representado a través del remake de El Rey León, es un homenaje a la cultura africana en forma y fondo. El gigante americano colabora con diferentes ONGs de conservación de medio ambiente en África y tanto Markle como su esposo, el príncipe Harry, sienten una gran vinculación con citado continente, a través también de la influencia de la princesa Diana de Gales. Además, según desveló la Casa Real británica, el próximo otoño, los duques de sus expondan rumbo a África para comenzar un tour junto al pequeño Archie. G3 La defensa de Meghan Markle por los derechos afroamericanos y su posición de feminista la une en fuerza a Beyoncé, cuyo mensaje a través de sus canciones y sus discursos están basados fundamentalmente en empoderar la figura femenina. Y más concretamente, las de origen negro, B, de Babi, So Beautiful. We love you guys, Ate, and how are the twins? B, they are not here. They don't come on every trip. We left them at home. They would love to have been at a hot, the best advice they can give you, always find time for yourself me. Surreal pic.twitter.com barra dochic53r rebecaenglish arroba re barra baja daily mail 14 de julio de 2019 El sincero abrazo entre ambas se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales y la breve conversación que mantuvieron el billonario matrimonio de artistas y los príncipes británicos ha trascendido a los medios de comunicación. Según desvela la periodista del Daily Mail especializada en Royals, Rebecca English, Beyoncé comentó a Meghan Markle que su bebé era, precioso. El príncipe Harry de Inglaterra preguntó a Queen Bey, la reina Bey, y su marido por los mellizos, Rumi y Sir Carter, dos, y ellos respondieron que estaban en casa y que no siempre viajan con ellos. Para terminar, el rapero se atrevió a dar un consejo al matrimonio real, el mejor consejo que puedo daros es que siempre encontréis tiempo para vosotros para su encuentro con el realeza británica. Beyoncé seleccionó un vestido dorado de seda plisada y silueta asimétrica del diseñador taiwanés en Guyen Kong Tri. En sus pies, las sandalias de Jimmy Choo, modelo Misty, que también conquistaron en su día a la reina Leticia, 46, y que estrenó en su último viaje de estado a Argentina. G3 por su parte, Meghan Markle, adaptándose al marcado dress code que obligaba a ir de negro, optó por un vestido de la firma Jason Wu con manga larga y transparencias de tulle en la zona del pecho. Como zapatos, unas sandalias destellanadas de la firma Aquazura Y en su mano, un clutch de Gucci, el príncipe Harry Y. La pareja aprovecha la oportunidad para que no sea.